El chile es el más empobreado, ¿eh? Sí, este es el mejor, este. ¡Pau! ¡Anazana! ¡Anazana! ¡Oturdo! ¡Es súper oscurdo! Sí, y no te escogas, no es que estigui graf, pero tampoco que está en el mejor público. Te voy a devolver el tamaño, ¿eh? Que va muy bien. Pero, ¿aquesta pretemporada ha estado? ¿Va a poder ocupar? ¿Va un saludo? ¿Pretemporada ha estado abajo en los temporales? No, no, 4-4-2. 4-4-2. 4-4-2. ¿Qué es lo que no hay? Sí, pero estando José Luis es raro, es raro, pero bueno... 5-4-2. 6-4-2. 6-4-2. 7-4-2. 7-4-2. 7-4-2. 6-4-2. 9-6-3. 9-6-3. 10-6-3. 9-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7. ¡Ah! Yo digo ¡jo! ¡Cuánto amor! He estado de viaje. Así me gusta, así me gusta. Mañana no, mañana no. A las 8 ya está... Pensando que no hubiera venido. ¿Qué? No lo sé. No me preguntes. Vaya ya. Vamos, vamos. 4-4-2 jugado. Bueno... Después los movimientos... Es que esto de las tácticas... Yo no me gusta esto. Es decir, mira, juego un 4-4-2. Tú sabes... Pero después cada jugador, con los movimientos que hagas, puedes meterle... Bueno... Tú puedes sortir un 4-4-2. Pero si aquel... Es que... Es que... Ya no son 4-4-2. No se han quedado, no se han quedado... Bien, Pau. Fuerte espacio, tu meo. Fuerte espacio, tu meo. Fuerte espacio, eh. Vamos, vamos. Fuerte espacio. Tiene un desplazamiento de balones 7. No, 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 no. No, 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 no. De todas maneras, estos balones aquí. En primera el fútbol hace mucho la vida. Tienes que intentar hacer el control para el campo. ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, Gaby! ¡Vale, un poquito fuera! ¡Aguanta, aguanta, Álvaro! ¡Aguanta! ¡Ojo dentro! ¡Ojo dentro, Gaby! ¡Movimiento! ¡Solo! ¡Control de gemelos! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Por ahora! vamos Me la quedo, me la quedo. Aquí están haciendo algo que... Stuffy... Sí, 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 va aquí. Tranquilo, tranquilo. Aquí. ¡Vamos! ¡Claro! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga, va! ¡Saldrá, saldrá! ¡Saldrá, saldrá! ¡Atentos, eh! Tranquilo, tranquilo. Fijo ahí, fijo ahí, fijo ahí. ¡Lorence, ahí dentro! ¡Vamos! ¡Más arriba Zamora, Pau! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! Dime, Miguel Ángel. ¡Muy buenas, chicos! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas, muy buenas! ¡Vamos! ¡Vamos, ahora, Pau! ¡Más arriba! ¡Gracias! ¿Quién la quiere? Uno en medio, uno en medio... bien Pao. Uno en otro, entramos y salimos, entramos y salimos... ¡Vamos! Encima, encima. ¡Buena! ¡Suelo! ¡Suelo! ¡Tranquilo, Vicky! ¡Tranquilo, Vicky! ¡Quédatela! ¡Claro! ¡Claro! Alejandro, ¡vamos! Ya de rep... ¿Vale? Bastante esta parte. ¡Venga, va, va, va! ¡Cuidado! Os vi que son 11 para si es igual. Bueno, ya está, ya está, ya está. Ahora no, desde que ha terminado. Gaby, vamos atrás, tapa el 6, pasa atrás. Que se tanque, es que se hace piquetilla. Miradlo, mira vuestro Lili. Ahora tranquilo, ahora baja Álvaro, quieto, quieto, quieto. Claro, baja Álvaro. Ahora sí, ahora sí. Vale, vuelvo, vuelvo. Ahí, tranquilo, ahí, tranquilo, Carlos, vas atrás. Bien, Pau, bien. Cuidado, cuidado, no despistaros, que se complica la cosa. Vamos, vámonos. Quieto, quieto, quieto. Tranquilo, sí, Alex. Paldas, durao. Ahí está, tranquilo. Quédate. 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 Vamos. Vamos, Marito. ¡Está en el milimitra! ¡Hola! ¡Atrás! ¡Bien, bien, bien, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! ¡Córrer, córrer, córrer, córrer! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! ¡Hola, Miguel! ¿Cómo va? El A2, pero bueno Uy, si entraba ahí ¡Ojo, ojo, eh, Miki! ¡Vamos! ¡Bien, Pau! ¡Bien! ¡Enorme, Pau! ¡Enorme! ¡Qué bien ha ido al suelo! ¡Sí, eh! ¡Qué bien ha ido al suelo! Es que si no era malo, eh La Liga, creo que iban por debajo nuestra Pero es que nosotros llevamos tantos partidos sin ganar Que ya no sé cómo vamos ¡Quieto Zamora! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Eh? ¿Durmo se jodió el otro día y no sé si...? No, hoy venía campeonato Porque el otro día se jodió otra vez No, pero no... Sí, se jodió pero no iba a venir No, no iba a venir ¡Alex! Estaba tocado la espalda ¡Dani! ¡Dani! ¡Tienete a un lado! No, costi, no ha adelantado ¡Val! ¿Qué? Está ahí No pierdas ahí No pierdas ahí Esto tiene que estar aquí ¿Aquí? ¿No? Hay pocos de los que están conmigo. Tranquilo, tranquilo, quieto, quieto, quieto. Eso es, eso es. ¿Qué putas hacen esto? Llevan diez minutos. No entran detrás nuestra. Que no puedes hablar. Si hablar voy a hablar. Son del santo. Hoy no está Gabi. Hoy no está Gabi. Se la quedas, se la quedas, se la quedas. Sino dos, sino dos. Este movimiento, ¿vale? Para adentro la raza y luego cae el otro. No se las saques. Tranquilo, me siento más fijo. Miguel Ángel. Bien, Capi, bien, Capi. Bien, bien todos, bien, bien todos. Puedes estar bajando. Sí, 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 siempre. Eso es. Bien, bien, ahí está bien. Bien, bien, ahí está bien. Están bien, 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 bien. Están bien, 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 bien. ¡Ja, ja, ja! Mañana, mañana. Sí, mañana el partido, bueno. Me he hecho colchonero. ¡Vamos, vamos! Y mira que no me cae. Sí, 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 sí. No. Yo también me he hecho colchonero. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Qué buena vida, ¿eh? Cosa rara. Tiene que quedar lori, 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 lori. Vale. Está acá, jodela. ¡Suscríbete al canal! ¿Tú, hija, no compitas? Ahora en dos semanas en Valladolid. Ah, ¿os vais a Valladolid? No, 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 no. Unido, central. Que no, que ha hecho unos cambios ahí, no. Dos, trampa, ¿eh? Desde allí empezamos, bien, estiramos. Ojo atento, ¿eh? Miguel, eso es, eso es. Un poquito más arriba, vale, quietos, quietos. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Le voy a pegar un chile al Gabi. Sí, Miguel, eso es, eso es. Hoy Gabi no está. Te queda atrás, ¿eh? Y si Gabi no está... Sí. Aguanta, aguanta, Miguel, eso es, eso es. Basculamos, eso es. Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ay, bien, Pau. Pau, despieto. Miqui, llevo, Miqui, llevo. ¿Dónde está equipo? Buenas. ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Bueno. Sí, 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 Álvaro. Sí, sí, sí. Cubre, Balón, cubre. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ah, bueno. ¡Oh! ¡Muy tú, bueno! ¡Muy, sí! ¡Muy, sí, sí! ¡Muy, sí, sí, sí! ¡Muy, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡30 años! Ya me... ¡Ya me... Eh! Que me... Que me... Que me he ido a buscar a las dos y me dice, tengo que ir a buscar a las dos y a la de cuento de ellos. Y justamente me ha llamado... No, justamente me ha llamado... Me ha llamado... Me ha llamado... ¿No? ¿No? No, no sé qué... Bueno, he llamado... Ah, ya voy a llamar a ver si es Miguel, teníamos en el mago puesta. No, yo no, pero actualmente es una mano. Ya que me entres, ¿eh? Ya que me entres, ¿eh? Vamos a encontrar. Al medio, al medio, Capi. ¡Eh, aprieto ahí, aprieto, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, sí, Pau! Aguantaré, aguantaré, Pau, aguantaré. ¿Quién? ¿Va a entrenar ahora? Se van a entrenar todos los lunes, ¿eh? Porque como ahora... Vamos a esperar un poco aquí. Y también va riado, creo. ¿Has visto lo que ha puesto? Ah, ¿lo has visto? No, me lo ha dicho Braulio. Un montón de cosas que pasa, ¿eh? Nada, nada. Tengo dinero. Es mucho, ¿eh? Te deja ahí la pizza, ¿eh? No. No hay cumpleaños de mi mujer, ¿no? Venga, venga, suéltalo. No hay cumpleaños de mi mujer. 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 Es que... Es que... Nada tienes que comprar. El abrigo. Algo amarillo, que... El abrigo. Tranquilos. ¿Bastán? ¿Los? Tía, es que... ¿Qué queremos hacer jugada de...? Gato. 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 ¿Te acuerdas de Aguay Zundito que es el año que se dice? Ese... se jugaba con él. Sí. Está un poco más hecho. ¿No? ¿No? ¿Entonces? ¿No? Sí. Mira, tiene ese encanto. ¡Vamos! 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 ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uy! ¡Qué bueno! Yo creo que la... Yo creo que la ha sacado hasta el propio juego del Samson al principio. Parecía que entraba, ¿no? ¡Venga, Cide! Ya no tiene, ya entierra de nadie. Claro, tiene emoción. ¡No! ¡No! Muy bien, Pau. Uy, qué bueno era. Era bueno, pero... Pasa, pasa. ¿A quién? No. ¿Se la van a quitar? ¡Sí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Miro para don! ¡Vamos! ¡Miro para don! ¡Miro para don! ¡Atentos! ¡Lato! ¡Lato! Un poco más. Un poco más. Un poco más. ¡Más! Por favor atrás. Atramos. ¡Más! ¡Más! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Mampaya, más allá! ¡Ahí! ¡Ahí estáis! ¡Fuerte, fuerte! Defienden igual de malo todo equipo, ¿eh? Siempre con la suerte que hayan metido en otros no, pero aquí podía haber sido gol también. Solo, 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 solo Agua, agua No hace nada, no hace nada Vale, devuélvela Arriba, arriba ¿Qué dices, Vicky? ¡Vamos, hombre! ¡Vamos a la disputa, hostia, vamos! ¡Vamos a meter un pie, cojones! ¡Vamos, hombre! ¡Fuerte, no, hostia! ¡Fuerte, fuerte! ¡Vamos a meter un pie! ¡Ay, José Luis, ¿y qué está? Yo sí, yo sí ¡Coca, coca! ¡No tocan solo, eh! ¡Muy bien, bien tocado! ¡Oh, joder, joder! ¡Bien, pa! ¡Vamos! ¡No, porra! ¡No corres con la pelota! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Sí, sí! ¡Miguel, Miguel! ¡Vamos a jugar a Murián cortos de atrás! ¡Todas las faltas! ¡Durado! ¡Salidero, Marquez! ¡Jugamos un poquito! ¡Van todos los dos arriba! ¡Hombre! ¡Venga! ¡Garri, que sale! ¡Venga, va! ¡Corre, corre, que sale! ¡Corre, corre, que sale! ¡Ni en el Ramón, yo! ¡Ni en el Ramón, yo! ¡Ni en el Virgen de Ññez! ¡Ni yo! ¡Dale, fíjate! ¡Ale, fíjate! ¡Ale, fíjate! ¡Ale, fíjate! ¡Ale, fíjate! ¡Ale, fíjate! ¡Ale, fíjate! ¡Vale! ¡Vuelve, Gaby! ¡Vuelve! 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 ¡Adril! 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 Estoy pidiendo cosas de... ¡Qué mal, qué mal, qué mal! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! ¡Adril! ¡Adril! Por eso, por eso, pues el... intenta jugar un mil veces. Pero que este chaval... y aparte de que... ¡Fuera! 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 ¡Esa es, Juli! ¡Esa es! Este que ha picado, que ha levantado la bandera. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ay,avor! Ya, ayer, pero es que lleváis unas cuantas. ¡Venga y ahora por... Estoy suave, estoy suave, estoy suave,.. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Has que tocar, tienes! ¡Ey! ¡Vamos! ¡U relaja! Bájala, bájala, bájala. 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 A las seis. Bájala. Bájala, 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 bájala, bájala. Bájala, bájala. Bájala, bájala, bájala. Bájala, bájala, bájala. Bájala, bájala. Bájala, bájala, bájala. Bájala, bájala. Bájala, bájala. Bájala, bájala, bájala. Bájala, bájala, bájala. Bájala, 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 bájala. Bájala, bájala, bájala. Bájala, bájala, bájala. Bájala, 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 bájala. 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 Bájala, 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 bájala. Bájala, bájala, bájala. Bájala, 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 bájala. Bájala, bájala, bájala. Bájala, bájala, bájala. Bájala, bájala, bájala. Bájala, 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 bájala. Bájala, 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 bájala. Bájala, bájala, bájala. 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Vamos! 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 ¡Vuelve! ¡Vuelve a Lillo! ¡Vuelve a Lillo! ¡Vuelve a Lillo! ¡Ahí! ¡Vuelve! ¡Arriba! ¡Va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, y qué? ¡Ven, ven! ¡¿Qué falta?! ¡Hombre! ¡Ya vamos por la mitad del puente! Es que se me ha pasado volando. Eso es, mira a mí, eso es, joder. ¡Buenísima! ¡Eh! 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 ¡Al nitro! Me pega por dentro. ¡Vamos a ver! ¡Eres malísimo! ¡No, nosotros solo no hacemos un punto! ¡A ver, tira con las peces! ¡No, no, no! ¿No te veís para nada? ¿No te veís para nada? No, no te veís para nada. ¿Por lo que dicen? ¡No, no te veís para nada! ¡No, no te veís para nada! ¡Vamos a otra cosa! ¡Corta, corta, corta! ¡Bien! ¡No se veía! ¡Ah, ya le hicieron otra cosa! ¡Sí, José, tranquilo! Y no le dicen. ¡Yo no sé! ¡No se veía! 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 ¡Muy bien! ¡Bien, Sergio! ¡Bien, portero! ¡Bien, portero! ¡No, no! ¡Sin falta, sin falta! ¡Sin falta, sin falta! ¡Menos malo! ¡Vamos, Ike, tranquilo, Ike! ¡No, Ike! ¡Quédate nada! ¡Quédate nada! ¡Quédate nada, tío! ¡Mana mano! ¡Mana mano y la parada del portero! ¡Tiene que quedar ahí, Ike! ¡No se ve fuerte! ¡Hostia! ¡Qué bien que te ha dicho el hombre! ¡Que un amigo mío! ¡Pues si no! ¡No nos ha dado! ¡Cuidado, cuidado ahí! ¡A José Luis! ¡Pueda! ¡Lorente! ¡Lorente! ¡No, hombre, joder! ¡Ya está! ¡No pasa nada! ¡Ya ha salido! ¡Ya ha salido! ¡Yo la tuve la tuya! ¡Con los PowerPoint! ¡Que luego está en internet, sí! ¡Si, sí, sí! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Bien, Álvaro! ¡A mano Nicky! Ahora sí ¡A punto da 11 en el lateral y la mínima de pi�ot, ya ha quitado en el mueve! ¡Dale, dale! ¡Gial, dale! Bueno, bueno, ah hablaste... Vale, 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 vale. ¡Vamos, sigue, vamos! ¡Gol! 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 ¡Gol La ha insultado uno, que no sabemos quién es por ahí. No, no la ha insultado, él le ha dicho las cosas que tenía que decir. ¡Cambia, cambia! ¡Vamos, José! ¡José, José! ¡Que no pase ahí! ¡Vamos, Lorente, cariño! ¡Vamos, Miki! ¡Bien, Miki! ¡Ey! ¡Y el árbitro delante, tío! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Que no pase eso! ¡Que no caiga! ¡Que no caiga! ¡Que no caiga! ¡Que no caiga! ¡Venga, que no caiga! ¡Vamos, eh! ¡Venga, venga! ¡Vamos, Lore! ¡Vamos, Lorene! ¡Vamos, Venga! ¡Vamos, Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Y la tarjeta qué? Malísimo eres. ¡Vamos, Miki! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Para mí ha sido pecho! Lo ha cerrado, lo iba cerrando. ¡Vamos hermanos, vamos hermanos! ¡Vamos! 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 ¡Qué normal! Ahora, Pau. ¡Cómo que te distancias! ¡Ya! ¡Ya puede pasar por eso! ¡Eh, José! ¡Para que no haya estas subidas de generación! ¡Óscar! ¡Tres que hay un lado a tocar! ¡Ya ha cambiado de botas! ¡No! ¡No eran nuevas! ¡Se refiere como este! ¡Se ha cobrado una esta semana y no le van bien! ¿Sabes? ¿Qui ha cogido esta? ¡Que son las que quedaban! ¡Joder! ¡Ey! ¡No ha sido las botas! ¡Ah, también, no! ¡Has un afegido! ¡Oye! ¡Poco todo! ¡Pero cuándo lo han tomado! ¡No, no, no! ¡Pero cuándo lo han tomado! ¡Entra! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ah! ¿Qué has hecho, tío? ¿Cómo ha ido el cualquiera? ¿Qué has hecho? No, no, no. ¡La relación mariquita! A ver, ¿aí está controlado? Yo creo que está controlado. Con el interior a un palo. No sé. ¡Ayúdenle! ¡Coxta! ¡Coxta! Es que el palo... Cuidado allí, cuidado la bandera ya. Por lo menos... ¡Claro! ¡Claro! ¡Fuera! ¡Fuera! Triste... ...de Iker y un... ¡Solo Miguel! ¡Solo Miguel! ¡Solo! ¡Vamos Álvaro! ¡Sigue! 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 ¡Vamos Iker! ¡Lúchalo Iker! ¡Vamos Miki! ¡Vale, vale! ¡Bien, bien! ¡No sé qué pita este! ¡Pero es que ahora estoy faltando! ¡Qué coño! ¡Vamos Cavi! ¡Vamos! ¡No estás siempre concivas tú! ¡Vamos! ¡Vamos Miki! ¡Cariño! ¡Vamos a presionar! ¡Ven Cavi! ¡Ven Cavi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ha empezado bien! ¡No! ¡Pero te digo por qué! ¡Acordaros de las espinillas! ¡¿Dónde están? ¡Ustia! ¡Os vais a ir con prisas y os dejaréis las espinillas! ¿Y dónde están? ¡No! ¡Las tengo ya aquí! ¡Las tengo todas! ¡Tráelas! ¡Las espinillas! ¡Ven Hugo! ¡Mira esto lo que te vas a poner! ¡Los monjes! Es! ¡Las de los bolsillas! ¡Los monjes! ¡Ah! Es lo que se llevan! ¡Tú me las escuchas! ¡Ha! ¡De reliquias! Tu te podrás dar dos bolsas! ¡Es lo que se llevaba antes! ¡Vuele! ¡Mira el solo, coño! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Ula! ¡Ada! ¡Jo! ¡Qué lastima! ¡Qué lastima! ¡Qué lastima! ¡Qué lastima! ¡Ayori! Dos minutos y vienes, venga, dale calles. Hasta Noli está de pie allí, mira qué es loco. Él debe estar guiando por ahí, seguro. Lo sé, lo sé. Bueno, no lo escuchas. No, no lo escuchas. ¡Vamos fuerte, vamos! ¡Vamos, Alec! 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 El cuerpo tuyo, como bien. ¡Fuya, suya, suya! ¡Vamos, Alec! ¡Vamos! ¡Vamos, Alec! ¡Vamos, Alec! ¡Vamos, Alec! ¡Vamos, Alec! Vamos, Jurao. ¡Oh, Manuel! ¡No! 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 Tranquilo, de cara! ¡Muy bien, joder! ¡Muy bien! ¡Fácil, fácil, vale! ¡Álvaro, Álvaro! ¡Fácil, Álvaro! ¡Fácil, Álvaro! ¡Fácil, Álvaro! ¡Fácil, fácil, fácil! ¡Álvaro! ¡Vamos! ¡Vamos que pasa! ¡Vamos, Pau! ¡Ha chutao! ¡Eh! ¡A tu bolero! ¡Eh, Pau, Pau! ¡Madre! ¡Tiene el bolsadillo ahí! ¡Vale, vaya! ¡No he jugado esto! ¡Vale! ¿No caes? ¡Ay, lo siento, Andrea! ¡Es que no veo! ¡Qué difícil es ir en el campo! ¡Es que no veo! ¡Yo veo menos! ¡Venga, venga! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, chiquitito! ¡Aguanta, aguantame, aguantame, Miguel! ¡No le entres, no le entres, Miguel! ¡Sin falta, sin falta! ¡Tranquilo! ¡Cuidado, José Luis! ¡Tranquilo, tranquilo, José! ¡Ya estás! ¡Vamos, Miki! ¡Fuera a juego! ¡Fuera a juego! ¡No, no, no fuera a juego! ¡Se lo era! ¡Chau! ¡Chau! ¡Sí! ¡Oye! ¡No! ¡No, no, no estaba! ¡Sí! ¡Sí! ¡No tenía papi,rah awakening! un poco dudosa! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No tenía papi con la donna! ¡Sí, está llamada a podob Today! ¡Toni está alboita! Central derecho, de un lado. Central izquierdo, Miki, ¿eh? Sube, sube. Quédate en el extremo. Iker. Iker con Zamora. Iker. Ahí vale, ahí quieto, ahí quieto, ahí quieto. Pero yo tampoco lo veo tan técnico. ¿Y quién le ha puesto a mi mano? ¡Vamos, coger! ¡Arriba! ¿Cómo está lejos, Jesús? Yo jugué a un 4-1, 4-1. Esa es nuestra, ya no está, va, ya no está. ¡Estira, ala, se estira el campo, ala! ¡Arriba, arriba, arriba! Para la derecha. Vamos, Zamora. ¿Se cabra, Juanma? Si no cabra. Sí. ¡Juega! Lillo, lo voy a reventar, Lillo. Hijo de puta. Vamos a jugar, Lillo, vamos a jugar. Ahí, ahí, ahí. Eso es, eso es. Vamos, ahí, vamos. Ahora sí, Lillo, ahora sí. Vamos, a bajar. Vamos, Sivan. ¡Está! ¡Estú bien! ¡Estú bien! ¡Estú bien! ¡Estú bien! ¡Está bien! ¡Vamos, sigue! ¡Está bien! Venga, falta, falta. ¡Esto es todo! ¡No, una falta, una falta! ¡Vamos, Alejandro! Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. 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 Buenas, buenas, buenas. 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 Buenas, 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 buenas. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. Buenas, 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 buenas. Buenas, 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 buenas. Buenas, 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 buenas. Buenas, 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 buenas. al segundo no puede saltar o que 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 ¡Ojo Gaby! ¡Ojo! ¡Dilo Gaby! ¡Venga, va a llorar izquierda, va a llorar izquierda! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! El señor es futbolista porque lo quiere. ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Solo Miguel, solo! ¡Conduce, conduce un poco! ¡Jose Luís! ¡Jose Luís! ¡Jose Luís! ¡Jose, de cara! ¡Eso! ¡Jose, de cara! ¡Eso! ¡No pasa nada! ¡Jose, bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Cuidado, cuidado! ¡Jugar, jugar! ¡Tranquilos! ¡No haga falta! ¡No hay falta! ¡No hay falta! ¡No! ¡No hay falta! ¡No! ¡No hay falta! ¡Aguanta ahí sin falta! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Andrea, ¿qué queda? Llevan 49. ¡Vamos, vamos, vamos! Álvaro, Álvaro, tranquilo, ahora, tranquilo, quédate aquí, tranquilo, ya hemos hecho el trabajo arriba. Iker, Iker, tranquilo, tranquilo, Iker, tranquilo, tranquilo. Iker, tranquilo, 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 tranquilo. Ya está, Iker, ya está, ya está. Venga, ya está. Además, en niños se pueden controlar de esta manera, tío. ¡Eh, Zamora! ¡Zamora, Zamora, que no pase! ¡No puede pasar ni uno! ¡No! ¡Miquel, Juanse! ¡Bien! ¡Tú me pecan su robo! ¡No! Es que no mira la de uno y aunque lo mate. Siete minutos, ¿o qué pasa? No lo escuchamos. ¡Pero he escuchado! ¡Ahora no ha mirado el Rexelot! ¡Muchas minutos! ¡Pues de ahí! ¡Vamos! Í, vas siete, buen día. ¡Vueven, hermanos! ¡Aguantame! ¡Ahora dirá para arriba! ¡¡Aaaah! ¡Bien! ¡Bien, nuestro, nuestro, nuestro! ¡A tiempo! ¡A tiempo! ¡A tiempo! ¡Tiempo! ¡Arbitro, ya! No lo hace ni caso. ¡Arbitro! ¿Qué le pasa? ¡Pero mira los dos banquillos! ¡No mire siempre este! Bueno, míranos aquí. ¿Qué es la hora? ¡Hay otro partido después! ¡Cómo te gusta el protagonismo, eh! ¡Que ya ha pasado el tiempo! ¡Otro codazo! ¡Otro codazo, macho! ¡Arriba, arriba, arriba, Iker! ¡Eso, eh! ¡Vamos, Puerto! ¡Vamos, Lidia! ¡Eh! ¡Mira, caído! ¡No! ¡Eh! ¡Toma! ¡Toma! ¡No, no, no! Vale, vale, pero abierto, abierto, porque estábamos ansiosos. ¡Toma, bueno, aquí estábamos a meter... Tenemos que meter... ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.